Hola que tal soy Werner Onus y aquí vamos a hacer un pequeño tutorial de animación básica lo voy a hacer para un sencillo slideshow o una galería de imágenes y después procederemos a controlarla, no es una cuestión muy difícil si ya entendemos lo que son los Twins en Flash osea Classic Twin, Motion Twin, Shape Twin y como funcionan los símbolos. Primero voy a importar un elemento que ya hemos visto en clase como siempre práctico que no responde, pero siempre responde, voy a traer ese elemento ok, esto lo he hecho en Photoshop, una serie de leyes y básicamente están ya optimizados osea 72 píxeles por pulgada como debe ser la resolución para pantalla y justamente al tamaño que yo lo quiero de visualización en mi elemento de Flash o lo que va a ser más tarde con un SWF para colocarlo en una web. Recuerden que las imágenes es muy importante que aparezcan a la misma resolución o al mismo tamaño que se verán en el navegador porque es innecesario una imagen grande redimensionada dentro de Flash cuando tiene el mismo peso que que conserva una imagen precisamente grande, lo mejor es hacerla al tamaño que va y así la resolución presentaría o el tamaño o el peso al tamaño final vamos a decir. Muy bien, los voy a importar de esta manera, voy a elegir estos cuatro elementos desde aquí, desde el desde la ventana de importación, solamente estos cuatro que serán los de la galería, los demás son los botones y lo que voy a hacer es para ganar un poco de tiempo convertirlos a moviclip, luego de convertirlos a moviclip, puedo elegir cada uno y ponerle de una vez nombre de instancias, sin en ese caso lo amerita, en este caso no lo va a necesitar, lo que sí voy a hacer es, bueno, puede ser que también necesitemos ponerle un tamaño tal vez con pérdida de información para calcular el tamaño de cada uno, yo creo que a 60% cada una de mis imágenes se verá bien bajándole 40% de la resolución total que tenía originalmente. Por supuesto, es bueno probar el tamaño que tengan para que no se vayan a ver feas, acuérdense que no solamente es bajarle la cantidad de píxeles para que sean más livianas y cojan más rápido, sino que aún así se puedan seguir viendo bien, bonitas, hermosas, atractivas, que es lo importante cuando uno coloca imágenes o ilustraciones en un elemento web que sean lo suficientemente atractivos. Vamos a convertir a elementos de Flash Layers o Layers de Flash, poner las imágenes en la posición original en que las diseñé y convertir el Stage de Flash al mismo tamaño que el canvas de Photoshop 800x400. Le damos OK y fíjense cómo quedan. Bien, déjame eliminar este layer que no me hace falta, pero fíjense que aquí en cada una de los layers vienen con los nombres de los layers de Photoshop. Lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, foto 1, foto 2, foto 3 y foto 4, que son estas grandes, que están aquí, que son las que se van a animar, que van a ir pasando. Como las quiero animar y controlar, las voy a convertir a un solo Moviclip, o sea, las 4 que sean un solo Moviclip. Para esto las elijo, ahí están seleccionadas, les doy F8 y en el panel de símbolos le pongo un nombre, le voy a poner fotos y las convierto a Moviclip. ¿Para qué es esto? Para posteriormente animarlas dentro. Ya vemos que aquí se me convirtieron a uno solo, estos tres me quedaron vacíos. Pues me eliminó, ahora voy a organizar un mes. Vamos a ponerle un nombre a este layer, le voy a poner fotos o galería, para no equivocarme. Y ahora, eso no lo voy a hacer con el botón, por supuesto. No lo voy a convertir a Moviclip porque las quiero fuera. Pero sí, controlar los botones en un solo layer y independientemente. ¿Qué haré? Seleccionaré todos, desde el Stage, o sea, todos los botones, lo que van a ser los controladores o los thumbnails que me controlan esta animación. Y los corto, Control-X. ¿Ven? Se me quita. Voy a eliminar tres. Y me voy a quedar solamente con esto. ¿Ven que hay un frame vacío? Y en ese frame vacío lo voy a pegar todo. Voy a dar Control-Shift más V. Para que se peguen justamente en el mismo lugar de donde los corto. ¿Ven? Ya tengo los cuatro elementos en un solo layer. Vamos a organizarlo y le pongo botones. Y crearé un nuevo layer. Te voy a poner por nombre Acciones. ¿Para qué es esto? Es una regla no escrita de Flash. Colocar la animación en un layer. Los controladores en otro. Y los códigos en otra parte. Ese Moviclip, o ese keyframe, perdón. O frame vacío. Ahí se colocarán los códigos. En ese frame. Muy bien. Entonces. Ya que tengo. Esto así. Voy a convertir. Cada uno de estos botones. Por supuesto que no son botones todavía. Solo son imágenes. A botones. Botón 1. Convertido a botón. F8. Botón 2. F8. Botón 3. Y F8. Botón 4. Bien. Ya está en botones. Y. Una cosa muy importante. Es que. Cada símbolo. Cada símbolo que va a tener alguna. Acción o animación. Principalmente acción. Debe tener un nombre instancia. Para que el verbo de la acción. Escribe todo. Bien. Ese primer botón. Aquí en el panel de librería. De properties. Perdón. Dice. Que es un símbolo botón. Pero. Ese símbolo botón. Esa instancia. No tiene nombre. Hay que ponerle nombre. Vamos a ponerle. 1. Underscore. Btn. Btn. Para identificarlo. Simplemente con el botón. Ese es un nombre que yo le pongo. Un nombre mío. Lo importante es que aquí. No haya un nombre. Se pueda confundir. Con el acción script. Como play. Como stop. Como. Eh. Source. Cosas así. Esos son nombres que son de acción script. Del código. Y no se debe confundir. Eso nunca se va a confundir. Y tampoco. Cuando se vaya a dividir. Eh. Que no se ponga a punto. Ni nada que existe. En acción script. Ok. Botón 1. 2. Underscore. Btn. 3. Underscore. Btn. Se le puede poner lo que sea. Botón. 3. Bt. Como ustedes lo quieran identificar. 4. Botón. O. Bt. O. Como ustedes quieran. Eso es un nombre. Simplemente. Propio. Un nombre mismo. Bien. Ya tienen instancia. Y también. El movie clip. De la animación. Debe tener nombre de instancia. Animación. Puedo ponerle. Underscore. MC. Para que se identifique. Que dentro de acción script. Este nombre es un movie clip. Pero. Como es uno solo. No va a haber tantos. O sea. Yo simplemente. Lo voy a dejar así. Para complicarnos. Ya se sabe. Que ese va a ser un movie clip. La instancia de movie clip. Ok. Ahora. Que todo está bien. Voy a hacer la animación. Esa animación va a ser muy sencilla. Y la voy a hacer por dentro. Muy bien. Pudiera hacer la animación por fuera. Pero voy a tener demasiados layers. Y muy complicados. Es mejor organizarse así. Cada uno. Por layers. Y la animación. A animarla por dentro. De su propio timeline. Ven. Un timeline nuevo. Con un solo layer. Ahora bien. Para poder animar. Esas cuatro. Y vayan pasando. De forma. Ordenada. Voy a seleccionar. Las cuatro fotografías juntas. Le doy clic derecho. Y voy. Al comando. Distribute. Tu layers. Y ven. Que ahora se me reparten. En cuatro layers. A diferencia de lo que había hecho. Ahorita que lo agrupe. En un solo movie clip. Ahora lo repartí dentro de ese movie clip. Otra vez. Con sus nombres. Cada fotografía. Ok. Si yo no hubiese convertido. En un movie clip. Antes de importar. Hubiera tenido que estar. Seleccionando cada fotografía. Y convirtiéndola a símbolos. Ahora ya son símbolos. ¿Por qué yo la necesito? Que sean símbolos. Aquí. Lo van a ver ahora. Voy a seleccionar. Las cuatro fotografías. Al mismo tiempo. Y voy a ir al frame. 72. Para. Darle. La dable. F6. Y duplicarlos. 72 frames. ¿Por qué? Porque son tres segundos. Animación. Como ustedes pueden ver. En el timeline. Aquí dice tres segundos. Ok. Ahora que voy a hacer. En el frame 10. F6. Otra vez. Y en el 62. F6. Para una diferencia. Entre el principio y el final. De. 10 frames. ¿Por qué es esto? Para hacer la transición. Esta es la parte. Donde yo quiero que la fotografía se vea. Y esta es. Aquí te lo voy a hacer. Una transición de animación. Puede ser un alfa. Puede ser un cambio de color. Un tinte. Lo que sea. Ahora. Voy a ponerle. El twin. Una animación. Lo selecciono todo. Toda la transición. Y. Le añado. Un classic twin. Que es classic twin. Por supuesto. No se va a ver nada. Porque. Viene del mismo modo de clip. Al mismo modo de clip. Al mismo modo de clip. Al mismo modo de clip. Ahora. Si. Que voy a hacer. Selecciono. Todos los primeros. Primero. Para que al principio. Me salga algo. Seleccione. Los cinco. Los cuatro mismos tiempos. Y aquí. Le doy click. Para seleccionar la fotografía. Y que. Panel de propiedades. Me active. Algo que yo quiero. Que es esto. Color Reflect Display Filters. No voy a ponerle filtros. Podría ser. Lo que quiero. Pero lo que voy a añadirle. En Color Reflect. Alpha. Ok. Alpha es la transparencia. Puede ser. Alpha 100. Que es totalmente visible. Y. Transparencia 0. Que es. Blanco. Totalmente transparente. Esa vez se mata la insisión. Y que va a ser. Que van a aparecer. Se mantienen. Por. Dos segundos y medio. Y después. Aquí. Selecciono. Todos los frames. Selecciono. La fotografía. Y vuelvo a Color Reflect. Y le añado. Alpha 0. Que va a ser. No se ve nada. Aparecen. Durante dos segundos y medio. Aproximadamente. Y después. Desaparecer. Vamos a probar. La fotografía. Aquí. Exacto. Están animándose. Lo que tengo es un problema. Me aparece siempre la primera fotografía. Y se va desapareciendo. Y dejan ver las demás detrás. ¿Por qué? Porque todas empiezan. Lo que voy a hacer es muy sencillo. Selecciono. Los tres layers de abajo. Las animaciones de los tres layers de abajo. Y mantengo la primera. Y simplemente los muevo. Simplemente los muevo. Hasta. Y así entonces. Voy haciendo. Que cada fotografía aparezca. Y desaparezca. Para dejar ver. La exterior. Ok. Vamos a probar. La primera fotografía. La segunda fotografía. La tercera fotografía. La cuarta fotografía. Con una diferencia de tres segundos. Y después vuelvo otra vez. Y aparece la primera fotografía. Y así sucesivamente.